Bienvenidos importadores, el día de hoy vamos a responder comentarios de YouTube, comenzamos. Ese comentario nos lo dejó en YouTube el buen Richard Aguilar al cual le mandamos saludos y dice ¿Qué tal? He visto casi todos tus videos en casi dos días, muy buena información, gracias Richard. Les he dicho también que si no se quieren chutar todos los videos que tenemos en YouTube Se puede ir a nuestra página de internet www.saludagarcia.com.mx y está la guía emprendedora La guía emprendedora básicamente son los videos más importantes que necesitas ver para emprender importando, comprando desde China por medio de Alibaba e importándolo ya sea vía paquetería o vía marítima. Nos vamos al comentario entonces, todo o casi todo está enfocado a las importaciones de mercancía, es correcto, para después comercializarlas con ella. Es correcto, es marketplace para tener como que dos fuentes de ingreso sin necesidad de renunciar a tu trabajo vehículo que es el que te da digamos tus gastos mensuales fijos va. Pero que pasa si quiero importar algo para uso personal, ahí es el problema, depende como lo envíes. Si lo vas a enviar vía marítima desde China a fuerza ya es para uso comercial y si es para uso personal de todas maneras lo vas a tener que hacer con la formalidad de una importación comercial. Pero en tu caso dices de uso personal pero vía aérea. Cuando es vía aérea por paquetería todavía hay dos opciones, la opción personal que tú bien mencionas y la opción comercial va. Dice, quiero comprar un equipo completo de kit surf, es como surfar en el agua con una cometa. Si lo he visto, viene siendo algo como este deporte, está muy cool, muy entretenido la verdad. Ha estado muy muy chingón hacerlo, debería intentarlo la verdad. Al parecer tu producto recuerden y también lo importante es ver el producto. Quiero pensar que no trae nada, pero nada de motor, no trae motor, quiero pensar, ¿sale? Eso tendríamos que confirmarlo el buen Richard. El equipo consta de una cometa, sus líneas de dirección justo con la barra, un arnés para la cintura, una bomba para inflar el cometa, una bomba para inflar el cometa, ok. Y una tabla, que más pequeña que la del sur. Todo el paquete este me cuesta 2.500 euros. La tienda donde lo quiero comprar está en Países Bajos, hace el envío por UPS a México. Leí las condiciones de envíos internacionales de la página de UPS y dice que el valor, si el valor rebasa los 1.000 dólares, tengo que contratar a un agente o a NAN. Me pregunta es, ¿qué me recomiendas más? Comprar cada casa por separado. Obviamente salía más caro porque me querían envíos por cada cosa. Suponiendo que fuera así, digamos que fueran unos 500 euros total por cada cosa. Como no pasan los 1.000 dólares, la paquetería solo correa el 16% del impuesto por cada cosa, ¿no? Es el 19%, no es el 16%. O bien, se me ocurre también que podría hablar con el vendedor y que pusiera la etiqueta de envío como pimiento global. ¿Qué posibilidad hay que se puede hacer eso? ¿Qué me recomiendas hacer? Muchas gracias de antemano. Yo no tengo la verdad absoluta, se los he dicho, ni la quiero tener con todo respeto. Les hablo desde mi ignorancia y desde el poco o mucho conocimiento en la materia de comercio exterior, ¿va? En este caso, como es una compra personal, yo aquí sí te recomendaría intentar comprarle a tu proveedor con el Incoter DDP. Recuerden que los Incoter son los términos de compraventa internacional que te dicen hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y del comprador. ¿Qué incluye lo que pagas y qué incluye lo que estás comprando? En Incoter es que incluyen la mercancía y el envío. Pueden ser como el CPT, CIF, etcétera, etcétera. En este caso, sí les recomiendo, para esta compra personal que no necesitas ni buscas deducibles y va a ser una importación esporádica, sí te recomiendo que intentes buscarlo en DDP. Si lo logras, ¡qué chingón! Ya te quitas de bronca. En el DDP, tu proveedor absorbe, te está cobrando la mercancía, te está cobrando el envío internacional, te está cobrando los gastos de exportación de su país de origen y los gastos de importación en el país destino que es el tuyo, el del comprador. Y te lo entregas a tu casa. No todos los proveedores van a venderte en DDP. Pues el tipo de producto, ten mucho cuidado. Si lo llegas a separar, estoy casi seguro que no sé de qué material sea el cometa. Te dices también que tienes una bomba para enfriar el cometa. No sé si el cometa sea textil, o sea de plástico, de que sea la verdad, desconozco. Pero si separas el producto, te soy sincero, ese cometa si es textil, no te van a dejar importarlo. Te soy sincero. Aunque la página de UPS dice que son mil dólares, las importaciones personales por única ocasión pueden pasar si son menos de cinco mil dólares. En tu caso, esos dos mil quinientos euros no llegan a esos cinco mil dólares. Recuerda que para importar requieres estar activo en tu parado de importadores. Contar a un agente adonal de confianza externo por el caso de que la paquetería no te quiera ayudar. Y contar con las fracciones al encerrar de tus productos. No tenemos la fracción. Necesitamos sacar bien una fracción. Y aquí lo que me preocupa es que yo lo mandaría como un artículo de deporte. Yo lo clasificaría yo a mi criterio. Que yo no soy tu agente banal. Va a ser la paquetería. Yo lo mandaría a la 95.06. Sí, ya te lo mandaría. Esquís. Aquí por ejemplo, mira, dice. Deslizadores de vela. Dice esquís acuáticos, tablas, deslizadores de vela. Y demás artículos para práctica de deporte acuáticos. Deslizadores de vela. Yo lo clasificaría aquí. Todo ese kit, la verdad. Y solo te requiere a un número 0.50 de etiquetado. No tengo mucha bronca. Para mí el criterio de clasificación es ahí. Te puede mandar a los demás, tal vez. Tablas con peso inferior o igual a 50 kilogramos. Solo requiere a un número 0.50. No hay mucho problema. Solo requiere a un número 0.50. No hay mucho problema. Yo lo clasificaré ahí. Yo quiero pensar que la paquetería también te lo va a clasificar ahí. No tengo mucho problema. Va ahí, va clavado. Es un kit de esquís acuáticos o tablas. No tengo mucho problema, ¿va? Y el problema es que si lo separas, posiblemente, no sé cómo lo vas a separar. Y si mandas de la pura cometa, si lo manden como textil. Ahí va a haber un problema. Porque no vas a poder importarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es mejor enviarlo junto. ¿Qué pasa si lo envío junto, Salvador? Pero no me quiere ayudar con la importación en la paquetería. Porque me va a exigir mi padrón de importadores. Yo yo cuando les digo, dense de alta de padrón de importadores. Lo mandas por UPS. Si no te pide el padrón, no lo uses. Si te lo pide, ya lo tienes. Si no tienes el padrón, te va a mandar con agente donal externo. El agente donal externo es más estricto. O te va a pedir más requisitos para importar ese kitsurf que quieres importar. ¿Por qué? Porque él te va a exigir tu padrón de importadores. Te va a comprar como agente donal. Si no tienes padrón, vas a tener que retornar a comercializadora. Los honorarios del agente donal son más caros que las paqueterías. Ten mucho cuidado en ese tipo de importaciones. Es un albur. Si lo quieres separar, lo puedes separar por paquetes. De no más de 500 dólares. No más de un paquete a la semana. Podrías variarlos de varias paqueterías. No solo de UPS, usar varias paqueterías. Yo de preferencia que llegaron, que enviaron un paquete. Que llegara, que te lo entregaran y después embarcaran en el otro. Por cualquier cosa que se junten en la aduana, no se junten dos o tres paquetes. Conforme vayan llegándote, que te vayan enviando los siguientes. Lo vas a separar por lo mismo. La tabla, esto, el otro. Y el problema es, es acometa. Si es textil, al separarla te la van a mandar como textil. Y esa sí no va a pasar. Entonces, ahí yo te recomendaría eso. Puedes intentar importarlo también con una comercializadora. La comercializadora te va a cobrar adicional. O que te cobre la paquetería unos 5 mil pesos. No sé si los 5 mil pesos de la comercializadora. Sea factible que lo consideres en importación. O que te arriesgues. Y te pide el padrón, no lo tengas. Y te mande con la gente del externo. Con la gente del externo, cuando te manden, van a ser como 15 o 20 mil pesos. Sin contar impuestos. Se te va a elevar mucho esa importación. Cualquier agente del externo te va a cobrar 10 mil pesos. Y con la comercializadora, con la gente del externo, son otros 10 mil pesos. Y las maniobras son como 5 mil. Son 25 mil nada más. Y todavía no hemos pagado impuestos. Entonces, yo te digo, si vas a hacerlo queriendo separar tus paquetes, ten mucho cuidado. Eso es un albur. Puede funcionar 50 a 50. Luego lo mismo. Mándalo todo junto. Ponle una guía. Ponle una etiqueta, como tú dices bien. En el paquete. Que tu favor diga que lo quieren con Pemento Global o Pemento T1. Dale la fracción arancelaria 9506, por ejemplo. 2201 o 950621. Como esquí acuático, tabla de deslizadora de vela. O cuando llegue a UPS, vean en qué fracción puede ir. A su criterio, como te digo, puede ser una importación al mes única. Por menos de 5 mil dólares. Si quieren apoyarte. Si no quieren apoyarte, deberá tener tu activo, tu padrón de importadores. No tengo la verdad absoluta. No sé si te lo vayan a pedir. No sé si no te lo vayan a pedir. Es un albur, lamentablemente. Va mi buen Richard. Espero que te haya ido bien con esa importación. Te deseo mucha suerte. Y me gustó tu producto. Para comprarlo y para intentarlo también nosotros por acá. ¿Sale? Cuídate. Somos Logística.